La vocera rusa María Zajarova lanza un incisivo ataque diplomático contra el presidente ucraniano tras la derrota en Abdiqa, señalando la corrupción de Zelensky y su círculo cercano, así como su cobardía al momento de utilizar a los civiles como blanco fácil de sus ataques para luego ignorar el destino de sus propios soldados en el frente. Mientras tanto, en Kiev, Zelensky se enfrenta a duras críticas por su manejo errático del conflicto y sus gastadas excusas públicas. ¿Qué consecuencias traerá esta vergonzosa derrota para Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este golpe sí que le dolió al presidente ucraniano, que parece tener a todo su equipo trabajando en las excusas más creativas para justificar la tremenda metida de pata que cometió en la muy mediática batalla por la ciudad de Abdiqa. Pero por si fuera poco tener que asumir la culpa por haber permitido que sus hombres cayeran uno tras otro sin esperanza, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, no dudó en hacer un poco de leña con el siempre caído árbol de Kiev luego de las declaraciones del mandatario ante los medios. Y es que luego de que se dejara rodar la información de que Ucrania se retiró de la zona en conflicto para preservar las vidas de sus tropas, Zajarova no pudo sino confrontarlo, asegurando que la razón real se aleja completamente de esta afirmación, que dicho sea de paso parece buscar que Occidente no termine de abandonarlos a su suerte. No, no por eso, expresó la portavoz ante las palabras del ucraniano, asegurando lo siguiente, sino que el presidente Zelensky y su banda solo saben luchar entre comillas por mucho dinero que va directamente a sus bolsillos y solo contra civiles. Estas fueron las cáusticas palabras de la Moscovita, haciendo referencia a la conocida reputación corrupta que el gobierno del país de Europa del Este ostenta. Y claro está, tampoco podemos olvidar que el nombre del otrora actor cómico fue uno de los más rimbombantes cuando explotó el escándalo de los papeles de Pandora. Es por esta razón que Zajarova no permitió que Ucrania pretendiera lavarse las manos en público y en su arremetida diplomática a través de su canal de Telegram, ampliamente seguido por ciudadanos de todo el mundo, puntualizó Todo lo demás no les importa. Recordemos que el comandante del grupo de tropas Tabria, Alexander Tarnapsky, dijo anteriormente que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían salido de abdica dirigiéndose hacia posiciones previamente preparadas, luego del ultimátum que les diera el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con el fin de evitar la eliminación innecesaria de sus contrincantes. Esto fue visto como el inicio del inminente desenlace que hoy conocemos, en el que la bandera rusa ondea libremente en esta zona de Donetsk como símbolo de la libertad del pueblo que tiene nueve años siendo asediado por Kiev, tan solo por su lengua, orígenes étnicos y valores democráticos. En relación a la vocera, esta también comentó la curiosa dureza con la que los enemigos de Rusia se estaban refiriendo a ella últimamente, bueno, a Rusia, aunque a Zahárova no la tienen en alta estima tampoco. Sin embargo, para la representante del ministerio, esto se debe a la impotencia que sienten frente a un ejército que no da marcha atrás en su misión. «Es por eso que todos mis enemigos se vuelven tan retorcidos», así lo dijo en otra publicación de Telegram, agregando lo siguiente. «Que Dios nos dé fuerzas a todos», expresó, puesto que «mientras más territorio liberan, más parecen que la furia de Occidente se eleva como la espuma». En este orden de ideas, hay que tener en cuenta que, como lo dijo Zahárova, el modus operandi de Kiev es vil y cobarde, como lo demostró en su ataque a la ciudad rusa de Bélgorod durante el recibimiento del Año Nuevo, afectando a los civiles que no representaban un peligro para ellos. Por esto, es posible que no sea una exageración decir que Zelensky actúa como un galgo tras el dinero que Occidente le ofrece para tratar de desgastar a Rusia, y le importa muy poco el destino de aquellos que fueron reclutados, como ganado en las calles de Ucrania para servir como carne de cañón en el frente. No hace mucho, el mismo presidente horrorizó a sus propios socios al decir que prefería que se le abrieran las puertas a Ucrania para, alguna vez, formar parte de Bruselas antes que el dinero o el armamento que sería destinado para los soldados que caen como moscas ante el ejército ruso. Pero ahora, Abdibka se convirtió en la gran vergüenza de Kiev, no tanto por haber perdido la batalla, sino porque desde hacía mucho que resultaba evidente que era una causa perdida, y aún así, contra todo pronóstico, los comandantes fueron incapaces de aceptar la derrota y salvar a sus militares. Según lo resaltó el ministro de Defensa ruso, gracias a la operación se logró liberar un área de 32 kilómetros cuadrados aproximadamente, mientras que tan solo en un día las fuerzas armadas de Ucrania perdieron más de 1.500 militares en batallas libradas por Abdibka. Asimismo, se dio la noticia de que en la retirada ucraniana, además de las numerosas bajas, los soldados abandonaron todas las armas y equipo militar que cargaban, además de que la moral, según lo expresan numerosos analistas, ya se encuentra por el piso, lo que dificulta que en las posiciones que aún defienden se dé el 100% en la lucha, a sabiendas de que eso no cambiará el curso de las cosas. Pero Zelensky no se quedó con los brazos cruzados, y mucho menos con la boca cerrada, pues se ha dado a la tarea de intentar redimirse mediáticamente, especialmente ahora que su misma gente lo cataloga como el culpable del desastre reciente y las vidas innecesariamente perdidas en la región. Cabe destacar que para el momento en que la orden del mando militar ucraniano de abandonar Abdibka en la República Popular de Donetsk fue emitida, ya tenían al menos un día entero huyendo de la ciudad, según lo hizo notar el representante oficial del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Igor Konashenkov, el pasado domingo. En este sentido, el director ejecutivo del Centro Penta de Investigación Política Aplicada, Alexander Leonov, durante una entrevista ofrecida, admitió que aunque la decisión de retirarse era adecuada, en definitiva, debió haberse tomado antes, y este gran error recae única y exclusivamente en los hombros de Zelensky. El comandante en jefe, Valery Saluzny, fue destituido. Esto significó que Vladimir Zelensky asume toda la responsabilidad de las decisiones militares, y esta es la percepción de la mayoría de la sociedad, así lo comentó Leonov, agregando que no existe misterio al respecto. Evidentemente, algunos buscarán señalar al reemplazo de Saluzny, pero no. Es Zelensky quien tensó y tensó la cuerda para no admitir que estaba realmente perdido. Y aunque ahora ofrezca entrevistas asegurando que fueron siete veces más los rusos eliminados en batalla, la realidad dice lo contrario e incluso el canal de noticias Fox News calificó la retirada de las tropas ucranianas como una gran victoria para el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cuántos quedarán en el camino por la soberbia de Zelensky? Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es prensa alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dosier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas. Y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación, un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso mi querido amigo. Tupananchi Scama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones sociales, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Rec размер estadounidenseیں. A quelque parte de abajo. Voz de la Patria Grande